Buenas noches a todos, este es mi 58º video Aquí les voy a enseñar a hacer este nuevo avión de origami Y esta otra versión de este corazón que está aquí Estos dos origami son muy fáciles de hacer Así que hecho toda esta información vamos a comenzar a hacerlos El primero que vamos a hacer es el avión Hacer el avión es fácil Miren, así se hace el avión Entonces, ustedes marcan por esta mitad Desdobla Bueno, bueno, mira, marcan por aquí Pero esta vez no doblador, sino solo hace esta parte nomás Ahora van a ver, miren, aquí se pone Sí, miren Eso que está aquí lo llevan acá Y eso también Ahora esto lo volvemos a hablar y esto lo llevamos hasta acá Miren Y esto también Así, miren Así es como le tiene que crear la base primordial Le dan la vuelta y esta, y bueno pues Y bueno pues Esta puntita lo llevan solo hasta esta línea que está aquí Bien Y esto lo cierran por aquí Ahora que sí, bueno pues Bueno pues Es hacer esto Doblar esto aquí Y esto también acá Y esto es importante para este avión Porque era como Que bueno pues era como más efecto Al avión Sí, miren Y este, miren Entonces pues Miren Aquí está su avión de ORIAM Pero de otra versión El siguiente que vamos a hacer es El El Corazón Sí Para hacer el corazón es casi mismo que el avión Solo que cuando la gente Que son otros pasos Así, miren Ahora hay que llevar esto que está aquí Esto así, miren Lo volteamos Y aquí llevamos esto, sí Y esto aquí también Sí, miren Volvemos Volvemos a voltear Y bueno pues Eso que está aquí No 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 Sí 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 Eso es un bolsillo Entonces pues Entonces pues Vamos a ver Que es lo que vamos a hacer Ustedes Ustedes llevan esto Pero aquí Al centro Dobla Dobla Pero para que sea más fácil Más fácil Meterlo aquí Ustedes Tiene que hacer Llevar esto aquí Y bueno pues Luego A placer Para que sea más fácil Bueno pues Introducirlo Dentro del bolsillo Así, miren No, 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 no Así bien, todo esto que está aquí lo aplazan, es una razón para darle forma al corazón Eso también aquí, miren Y acá también, y bueno pues para que vea forma pueden bajar esto aquí para que no se vea así como puntiaguro Y bueno pues mira, aquí está su corazón de origami pero de otra versión Bueno hasta que llega este video, no les puedo olvidar nada más sobre estos dos origamis Solo les espero que apoyen este video con un buen y jugosísimo like por supuesto, eso siempre les pido Comenten que les pareció este video, suscríbanse también a este canal Ya somos 71 suscriptores pero hay que seguir aumentando mucho, pero mucho, pero mucho más Hasta llegar a la evolución Sigan mis redes, Facebook e Instagram En esas dos redes me buscan como Matías, el noriamista Así que aquí, me despido y nos vemos en el siguiente video Adiós